En el barrio, ayúdeme, que dice que al güero le va a gustar ¿Por qué le gustan las muñecas? A él tengo en el camino de patrón Se viene en cúmedo al rescompo, porque le gusta el respeto de monta Se viene en cúmedo al rescompo, porque le gusta el respeto de monta Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Y en el barrio, ayúdeme, que dice que al güero le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar ¡Eh!